Y este viernes 9 de abril, durante una de las sesiones de conversaciones en Viena para revivir el acuerdo nuclear de Irán de 2015, funcionarios estadounidenses e iraníes no lograron acordar qué sanciones Estados Unidos debería levantar para reiniciar el cumplimiento del acuerdo. Ambas partes han estado conversando de manera indirecta a través de intermediarios. Las conversaciones comenzaron el martes 6 de abril con otros signatarios del acuerdo también presentes. Washington predijo un estancamiento si Terán insiste en la eliminación de todas las sanciones impuestas desde 2017, pero las conversaciones continuarán la semana próxima. La Unión Europea señaló que se hicieron intercambios constructivos durante la semana al tiempo que el enviado de China se unió a Terán en su llamado para que Estados Unidos levante las sanciones de manera inmediata.